Los jugadores que están en América, que se quedarán, serán. A no ser de que mañana tenga una verdad muy buena. Pero hoy son los dos arqueros. Oye, Bartolón. Maldon Torres. Edimos que era. Arrieta. Allian Ramos. Tender Quiñones. Sierra. Paz. Tureña. No, Gustavo Torres. Claro que se ven en estos días. O en junio. No sé. Pero quedan a quedar. Diche que empieza a jugar ahora en enero. Lemos que empieza en febrero. Esos son. Dario Méndez. En el enero se ven en junio. Pero no sé qué pasa. No sé qué pasa con él. Pero bueno, si no se lesiona, maravilloso. Ahí, doctorio, nos están preguntando por Andrés Felipe Roa. ¿Qué pasa con el jugador? Falso, falso. No, no, Ureña, doctorio, ¿cómo está? Ureña, jugador de América. Tema Edwin Cardona. Edwin Cardona vale 400 millones. Es un jugador que vale 5 mil millones al año. Lo podrá pagar Nacional Oyunos de América, no lo puede pagar. Y que haya una empresa que nos pague 3 mil. Porque América puede pagar también 500. Siendo mucho, no. No, no creo. Muy difícil. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias.